Bienvenidos a su canal Brother Morena En este video les presentaremos la técnica de como blanquear cualquier equipo que tenga plástico blanco que haya tendido a ponerse amarillo como este equipo, este es un router CDMA como ven estos son los materiales vamos a utilizar agua oxigenada en crema un recipiente para vaciarlo cinta adhesiva o tape papel celofán para cubrir la pieza después de aplicada y una brocha nueva como ven puede ser así de gruesa o más finita dependiendo de la pieza que vamos a blanquear este modem como ven presenta ya coloración amarilla por el tiempo van a ver la gran diferencia esta técnica la utilizo para todo equipo blanco que tenga que haya pasado o perdido el color blanco tanto en pieza de maquinaria textil o cualquier tipo de pieza de plástico blanco que se haya puesto amarillo se puede aplicar principalmente si es porosa como ven la comparación con un sobre blanco hay mucha diferencia la comparación es tremenda esto lo pueden aplicar varias veces hasta lograr el blanco que deseen vamos a retirar las antenas para poder aplicar la cinta adhesiva y poder trabajar mejor aquí como ven es muy fácil vamos retirando una y vamos con la otra este es semifija como ven es muy sencillo muy pocos materiales es agua oxigenada en crema o algunos le dicen peróxido eso lo pueden conseguir en cualquier abasto o ferretería o farmacia lo utilizan para los tintes de cabello por lo cual es muy fácil de conseguir lo que se va a hacer es cubrir primero con este tape de papel como ven con mucho cuidado solamente la parte oscura para protegerla poco a poco se va haciendo se va tratando de que quede tapado todo el borde del plástico blanco y así vamos a garantizar de que la pieza quede muy bien como les decía anteriormente esto lo aplico tanto para maquinaria textil que agarra sol y se pone amarilla bueno con esto yo hago un trabajo cuando les hago el mantenimiento se le hago esto para recuperar el color blanco y de verdad que es mucha la mejoría esto lo pueden aplicar a teclados a cualquier pieza de plástico blanca o de color claro les recomendaría principalmente utilizar guantes pero si no apliquen con mucho cuidado aquí vamos a acomodar este pedacito que nos quedó mal y vamos a terminar de poner el tape de papel esto nos va a ayudar a proteger el plástico oscuro ya después de aplicado este tape de papel vamos a aplicar otro tape de plástico transparente para reforzar todo ahora procedemos a vertir un poco del peróxido en el recipiente con la brocha vamos aplicando poco a poco van a ver que esto no va a afectar las letras del equipo ni el plástico transparente donde tiene las luces de encendido ni de antena nada de eso solamente va a actuar sobre el plástico blanco esto no va a aflojar nada de las letras de presa ni de metal solo actúa en blanquear el plástico vamos a ir aplicando con la brocha con mucho cuidado para solamente aplicar en las áreas del plástico blanco vamos aplicando por los bordes con mucho cuidado esto se va a después envolver el papel celofán transparente ya que tiene que oxidar y va a ser su efecto blanqueador claro, hay que ponerlo al sol para que acelere el proceso poco a poco van a ver el proceso para que vean de verdad es muy sencillo lo importante es que consigan el peróxido o agua oxigenada en crema si utilizan el que utilizan para tintes de cabello hay creo que de 20 y 40 este es de 20 por lo cual les digo que es muy fácil conseguirlo y recuerden hay que cubrir toda la pieza donde se aplicó para que haga el efecto ya que no tiene que tener oxígeno en contacto con la sustancia para que haga el efecto van viendo se aplicó correctamente habrá unas partes que quedan un poco más pero eso no importa ahora vamos a proceder a envolverlo con el papel celofán ven las letras no van a sufrir ningún problema ven este es el papel lo vamos a envolver así aquí me costó un poco envolverlo pero si se puede si tienen ayuda mucho mejor para que se pueda hacer el proceso más fácil ya que es un poco complicado desenrollar este papel pero es lo mejor para hacer este esta técnica de blanqueo cúbranlo bien ya que no le puede entrar aire para que haga el efecto correctamente el peróxido ven hay que sellarlo bien todo para que no haya contacto de aire y así lo vamos a poner en un sitio al sol por un par de horas al menos unas tres horas dependiendo el sol que tengan en el sitio donde estén trabajando como ven aquí ya está haciendo bastante sol está envuelto se ve que está más amarillo pero eso va a cambiar ya que ese es el efecto de la cámara aquí adentro se veía más blanco bueno tranquilo van a ver la gran diferencia ven como ha cambiado y aún está envuelto lo vamos a dejar un par de horas más para que haga bien el efecto aquí está el trabajo final de verdad esperamos les haya gustado este video y vean que si es muy fácil recuperar equipos plásticos que presentan esta decoloración o se vuelvan amarillo vean la diferencia no afectó nada de las letras ni el plástico transparente de las luces todo quedó muy bien esperamos les haya gustado este video y les sirva en su trabajo como vieron fue una gran diferencia y les agradecemos de verdad que vean nuestros videos esperen nuevos videos y a todos los que nos siguen y nos ven de todas partes del mundo desde Norteamérica Centroamérica Suramérica Europa Asia de verdad mil gracias por estar con nosotros y de verdad cualquier duda pregunta saben donde hallarnos como comunicarse y de verdad cualquier duda hagan la pregunta sin problema estamos muy agradecidos que estén con nosotros y que nos sigan viendo de verdad muchas gracias gracias gracias